Supresor, VLK, Optic, Stock, el Rounder 45 y el Under Barrow Tactical Forward. Pero ven acá, ¿dónde yo la hago? Aquí, ok. Ahora, ahora es. Ok, ahora la tengo. Se tiene el Lightward, el Lightward Supresor, el Optic, el Stock, el Tactical Forward. Ok, lo que vamos a hacer es que le vas a quitar, le vas a quitar, le vas a quitar el Optic. Le vas a quitar el Optic, ahora. Tú necesitas el Optic, esto es el Optic. Ok. ¿Y cuál le pongo? Ninguno, ninguno. Ah, ninguno, exacto. Ok. Usted usa ese slot. A ver si puede. ¿Tienes laser? ¿Tienes algún laser bloqueado? Tengo el 1MW laser. Pónselo, pónselo por ahora. Ok. Ok. Ya. Y vámonos. ¿Tienes el Merc Fork Grid en el MP5? ¿No lo tienes todavía? No, cabrón, todavía. ¿Cuál? ¿Cómo es que se llama? Merc. Te metió un pana con nosotros, ¿viste? En el... En el... No, no lo tengo. No, pero en verdad, en verdad, la MP5 es buena. Close range. Sí, o sea, la yo. La madre es la close range. La UCI tiene un... La UCI tiene un 0, que está bien hijo de puta. Yo lo tengo. Pero tiene el peine de 32. No, no de... No de 40. No de 45 como el MP5. Exacto. Pero da duro. Da durísimo. ¿Te vas a poner bien? Está durísimo. ¡Gabrón! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! No hay Axon No hay Axon No hay Axon ¡Vamos a Axon! No podemos caer arriba, no es cómodo, pero no vamos a ir. Vamos a ir aquí entonces. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Final drop there. Final drop there. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. Flow, flow, tiene gente. No, papi, yo estoy bien tranquilo. Está cayendo alguien, está cayendo alguien. Aquí arriba, aquí arriba, conmigo. Ah, conseguí un Satchel ya, duro. Tengo caja de armor, tengo caja de armor. Aquí hay una UCI. Easy, the enemy's been here. Voy para la lupa. Yo también voy para allá, porque está compadre. A ver, te tiras de ti. Voy a tirar que hay armor aquí, voy a tirar que hay armor. Dale, yo no me hace falta, pero tíralo. Hola, hombre. Drop all. There's armor. Flow, caja de armor aquí. Espérate, que tengo gente aquí atrás. Hace 4, mero. Carro, carro, carro. Sí, lo veo. Estoy bien en la lupa. Ok, estoy de camino también en la lupa. Así que encima me empiegue. Pero que tenemos para loadout? Dame lo que viene a coger la lupa. Alguien está peleando, parate. Luego está peleando, voy para donde estoy. Ah, puñetra, este va a estar peleando. Voy a coger la lupa y me voy. ¿Dónde están? Ya lo veo. Ah, aquí hay un cero, tú. Tumbe a uno ahí. Ahí, ahí, ahí. Está aquí. Remátalo, Flow, remátalo. Ah, eso bien, eso bien. Se va a revivir, está aquí. Ey, aquí conmigo, aquí al lado. Aquí al lado. Mira, ahí va. ¡Suscríbete al canal! Lo remate, pero... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tienen para el lodo, compran el lodo No está el by-station Por aquí hay uno Yo prefiero ir al de aquí ¿Dónde hay que buscar un trofe? Yo tengo un carro aquí, con trofe No hay nadie No hay nadie, no hay nadie Voy por ahí Dale Vamos, vamos Te quiero ir bedным También hay un cajamento Ucríbete al canal ¿Vale? No se pierde Tengo un cajón Voy por aquí,egerre y vas a ir en camino No se pierde, no más He tirado placa hermano Donde estamos, donde tu quieras hacerle eso yo tiré otra placa ahí Y acá arriba hay un satchel Donde yo termine la caja Comprense en un UAB Toma mi chavo, toma mi chavo Vámonos, dame, dame, chao Gordo, este, dame mi, este, factory Ya lo sorté Están aquí, están aquí, están aquí No, no, este, Orlando, dame mi No tengo placa, estoy buscando, estoy buscando, estoy buscando Flashe, flashe, flashe Flashe Me estonearon, me estonearon, me estonearon Cuidado, hay un montón de gente ahí Mp5, mp5 Me dieron, me dieron Me dieron, me dieron Me mataron Unos están, unos están, unos están Unos están, unos están Arriba en el, en el, en el, en el El de arriba ya yo lo maté, el de arriba ya yo lo maté Heeeh, al diablo Hay otro, pa Hay otro, pa Había otra más arriba, no Dura, duro, duro, p***** ¿Estas jugando cabrón? Cabrón lo que estoy es bien arrebatado, no te puedo decir Jejejejejejejejejejejejejejejej Bien arrebatado lo que estoy Sigue arrebatándote papi, ¿Tienes placa? Tiene un satchel, un satchel aquí No tengo no tengo, no se parte el satchel este Me voy a tener que reivir. Yo te he reído ahora, yo te he reído ahora. Voy a comprarme un UAP. Dale, comprate un UAP, yo lo reí igual. Me trae UAP, voy a traer UAP ahora. Y tengo otro para por si acaso. Mira, aquí hay un stash. Yo tengo un UAP también. ¿Dónde estábamos? ¿Puedo buscar mi esposa? Sí, sí, sí. Confianza. Estamos nosotros aquí. Andamos sembrando el terror. ¿Cómo tú vas a decir eso? Y después, y después... Después confía en mí, escucha el aparato que tengo. Mira, coge las balas. Ay, ay, que diablo. Pararon. No, papi. Ponte la placa. Ponte la placa, Héctor. Héctor, ponte la placa. Él fue el que a marcar ese reivir de mierda ese. No, yo lo cogí, yo no tenía. Estaba apretado. ¿Para qué lo van a hacer? Aún me pensé que tenía, pero yo no compré. Siempre compré esa primera... Pero no. Vamos por el lado para coger el Dox. Ahora, Héctor, ahora cogemos el Dox. Boca, Boca, Boca. Agente de frente. Agente de frente. Agente de frente. Poco hay cobertura. Voy a tirar UAV. Tango, tangos. Nadie se marcó. Están acercando. No, 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 no. Me maté a uno. Gracias. Esos llegaron a revivir. Hay uno a la derecha. Ahí uno a la derecha. Se fue, se fue, se fue. Estaba de gula. Ahora coge el Ghost, este... Puedes coger este MP5 mía, Héctor. Este MP5, cógela. Una es mía. coge el ghost y coge el s&p5 mía cambio las pistolas y coge el s&p5 y coge la kilo la kilo ya, ya estas bien yo dejo una kilo tambien ah coge la kilo de el coge la kilo de el vamos a buscar la jaqueta tu esta lukeado tu esta lukeado vamos a tomar el bounti vamos a apoyar ya, dame here la madre vamos a pegar el bounty esta en esta tienda estan a 500 metros de nosotros 500 metros, yo había dejado un carro vamos a irnos de aqui, esto aqui no me gusta vamos a estar aqui, estamos muy open estamos muy open esta muy cerca, esta muy cerca esta muy cerca ah si, aqui hay otro lora si, con los gente esta quemada tienen que volver para atras deje la vista que no era para aqui para recargar pistolas las balas vamos a hacer, rochamos al bounty el bounty se fue para aca de abajo viene vamos a rocharlo vamos a ver que el tiene posicion tiene posicion de de a ver que ellos mismos son ellos ah ya los veo, estan ahi en la marca en la marca, en la marca violeta en la marca violeta me tiraron precision, tiraron precision vamonos vamonos a un a un a un 36 metros a un a un a un estoy rojo, estoy rojo hay uno cerca Amarillo ahora Ahora estamos amarillos Yo estoy bien arrebatado Bien arrebatado Que edad tiene Usted tiene 6 y yo tengo 5 Estaba jugando cabrón Carlos Flo, tienes que fumar más a menudo Carro, 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 carro Tenemos gente aquí Tenemos gente ahí No sé si está solo O si está con gente Ya lo veo Lo tumbé, lo tumbé Ya lo tumbé Ey, los panas, los panas Ey, ey, ey Me mataron ¿Dónde están? ¿Dónde están? En el caballo Yo no he contado uno Cuidado Tiene un sniper En la roca, mano derecha Ahí, exacto Ahí donde te dio Cabrón ¿Me veía alguien? Muévete 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 Héctor, muévete Héctor, muévete Ahí, chavo Donde yo estaba bien, chavo Muévete, yo tengo chavo Cabrón, me dio con un sniper Me dio con un sniper Cabrón, coñeta Me cago en la madre En la roca, en la roca, mano derecha Ahí, esa ropa Tienen dos sniper, cabrón Con dos snipers mirándote ¿Qué fueron? No, papi Va a coger el Loda Voy para el Loda, exacto Coge un bounty de ese de ahí Son ellos, mira, son ellos Vamos a bichos Si pues nos puedes revivirte, Gui Ya va a ti Deja el duro Revivan a bestia primero Después me reviven Y no Si tienes a los dos Por el Loda Mira, acuérdense que está cerrando el círculo Diablo, el Loda no se puede coger Diablo No, porque yo coge el último de esto, cabrón Mamá, bicho, era En vez de esperar Es que pensé que se iba a guerrear con aquello Para caer rápido, para darle por el culo ¿Qué cosas están ahí, cabrón? Yo voy a buscar mis balas Porque todas mis balas están ahí Yo necesito mis balas Ah, lo tienen que matar a esa gente, gordos Si, pero yo voy a... Están ahí todavía, cabrón Hostia, puñetón, cabrón Todavía son mamadichos, cabrón Mira, 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 aquí hay uno Aquí hay otro Aquí hay uno Aquí hay uno Hay un sniper Hay dos ahí Hay dos Hay dos snipers ahí Tenemos que movernos Unos tienen que ir subiendo Como quiera Yo voy a puchar Mira Pero por el otro lado Este, lo que... Déjame... Necesito buscar manera de buscar placa Yo no tengo placa Diablo Ahí espiaron al pana Eh, recógelo este Si puede Traten de revivirlo Voy a tratar Escóndete detrás de la piedra Creo que me veo ¿Me veo? No, 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 no Voy a tener que subir Voy a tener que subir De alguna manera Coja... Eh, ya... Otra vez, cabrón There's a guy over here By the fence There's a guy over here Yes I'm right here Bitch ass No, 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 espérame, 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 espérame No, 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 espérame, espérame, espérame Pongo pistola, Flo Pichado, pichado, pichado Yo voy a poner a esta gente Vayan puichando Tienen carro, tienen carro Ah, en serio, puñeta Aquí hay pistola, aquí hay placas Yo no necesito placas Estoy bien arrebatado Estamos listos Vamos a poner que vamos ahora Carro No hay miedo papi El que queda lo voy a revivir ahora Mata a ese que está arriba, no lo dejes vivo Quedan moviéndose Lo tuyo bestia Al lado mio que era a la derecha Quedan moviéndose Si Móvete Vestor Ya lo tumbaste Móvete Móvete ¿Dónde lo tumbaste para ir a acabarlo? En la casa Mártala Yo soy el de las placas Toda arriba Las voy a soltar las placas aquí Porque yo soy el de las placas, las voy a tirar Dele para acá Ya voy para allá, ya voy para allá Voy a soltar todas mis placas aquí Primero Voy a coger las placas Mira que hay cinco placas El de las placas aquí El de las placas aquí El de las placas aquí Estoy contigo Flop Hay gente aquí Hay gente aquí Me tenemos un 30 bares y una Chargon Estoy mirando a la izquierda Hay otro más Hay otro, abrí la puerta No lo veo Ya lo tumbé Ya lo tumbé Cuesta otro Tiene que estar arriba Mieta ¿Ya lo mataste? La tormenta está cerrando La tormenta está cerrando La tormenta, la tormenta Por el puente Por el puente Vámonos por arriba Por el puente Aunque la zona les de por el puente Sí Sí, por el puente Por arriba Para tener la altura Es importante Mira que hay una guapa con trofis Tengo un vehículo aquí Mira a la izquierda Mira a la izquierda Mira a ahí Mira a ahí Mira a ahí Hay otro Hay otro Hay otro ahí Tumbe uno Tumbe uno Tumbe uno Tumbe uno Yo revivo ahora Yo revivo ahora Vente para acá Vente para acá Vente para acá Que yo tengo uno aquí Lo matamos y revivimos No No lo puedo creer El cabrón Están luchados ¡Diablo! Está aquí abajo Está abajo Está ahí a mano derecha Porque hay ahí para adentro Coger las pistolas de él No, esa aquí a mí no me gusta, cabrón Sube a la tienda, sube, sube arriba Sube arriba, sube arriba Sube arriba, sube a mí, es la de ese Pero el cable ¿Qué haces? Mataste a los de arriba Sí, yo maté a los de arriba Tienen para revivirnos los dos Hay que juntar los chavos Sube, sube Le coyeron los chavos a los de arriba o no Sí, sí, sí Toma, toma, toma Lo quiero para el logra Sí Pero espera que este reviva Y vamos todos para allá Hay gente en el logra Hay gente aquí Hay gente aquí, lo escuché hablando ¿Dónde? No sé, lo escuché hablando ¿Dónde? ¿Harpy? ¿Harpy? Sí Sí, 28 metros, son dos 29 metros están al frente tuyo, Álvaro 26, 26 metros Revive, revive rápido si puede Si acaso los matan Tenemos, estamos en el aire Ahí al frente Venga al frente Ven a la puerta, Álvaro, al frente Venga al frente Venga al frente Venga al frente Venga al frente No sé si es aquí No sé si es aquí, pero la casa al frente Queda gente Hey, es verdad Estoy seguro, estoy seguro aquí Estoy seguro aquí, estoy seguro aquí Estoy seguro aquí Estoy seguro aquí La tormenta, la tormenta La tengo un poco Tiene una pistola, mano Hombre, hombre, hombre Hombre, hombre La tormenta, la tormenta Ahí otro, ahí otro, ahí otro Ahí otro, ahí otro Ahí otro, ahí otro Ah Ah Me dieron, me dieron, me dieron Ah, embolse No tiene claca, no tiene claca No tiene claca, no tiene claca No tiene claca No tiene claca No tiene claca A ver, cabrón Seguido, creo que no lo puedo creer Y a los 17, cabrón Ahí está, cabrón Y luego están fire Me dieron, cabrón No hay chau No hay chau, cabrón Para revivir Qué jodiendo Están todos ahí abajo Están todos ahí abajo No, 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 no Estos allá abajo. Estos allá abajo, los que faltan. Son dos equipos. Jodido este. Son dos y dos. Tres y tres. Te vieron. Te jodiste. La puta hostia. Para que, para que, para que. ¿Por qué se quedó la animación de la máscara, cabrón? No sé. Pero él y chau. Tengo que abrir el paracaídas cuando estaba puesta. Digo, sí. Cuando me la estaba poniendo. Sí, ya, ya. ¡Mano derecha! ¡Mano derecha! Da tu derecha. Te está espectando uno de ellos, cabrón. ¡Ja, ja! Mira, ahí al frente. Páralo ahí. No les tire, cabrón. Se bajaron, se bajaron uno. Hay uno ahí, hay uno ahí en la tienda. No hay uno ahí. No hay uno ahí, no hay uno ahí. Chotea. Vamos a matar todo serio, puta. Te vas a morir, te vas a morir. Sí, yo sé, yo sé. Damos un break. Vamos a ver si está el break, cabrón. Porque yo no estaba morir. Albre. Ya no. Ya no, ya no. Ya no, ya no. Lo de la buena cara no. En el lugar de acá.